Capítulo 16 ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a evitar la depresión? Con gran desesperación de los padres, la tendencia a la depresión comienza, a veces, a muy temprana edad. Los niños deprimidos generalmente se ensimiman y son anormalmente callados y retraídos. Se enfurruñan y se apartan de los juegos infantiles en la esperanza de que alguien se dé cuenta de su dolor. Dado que los padres suelen ser los últimos en reconocer un estado depresivo en el hijo, su frustración y enoja ante el comportamiento de la criatura puede complicar el cuadro antes de que tomen conciencia de lo que ocurre. Si el niño deprimido no se retrae, alimenta su resentimiento en forma de un comportamiento tan irregular, que toma fama de ser un niño problema. Para lograr la atención de los demás es capaz de destruir objetos, pelear con otros niños, es decir, lo que se llama una verdadera peste. Los padres deberían interpretar tal comportamiento como un llamado de auxilio. Clama por amor, afecto y seguridad, pero en lugar de ello la exasperación de sus progenitores, debido a su comportamiento, aumenta su sensación de rechazo. Esto hace disminuir su autodestimación, aumentar su enojo y producir un peor comportamiento. Las estadísticas indican que el suicidio suele ser el triste resultado de esa condición. Dado que los niños a menudo viven en un mundo de fantasía y se alimentan de la violencia que ven en las pantallas televisivas, no tienen un claro concepto de la ultimidad de la muerte. De ahí que, decididos a vengarse de sus padres, por medio de la autodestrucción, y al mismo tiempo esperando resucitar, como lo hacen algunos personajes de la televisión, los niños deprimidos recurren al suicidio, que está adquiriendo contornos de alarmante tragedia en nuestros tiempos. Y en los casos en que los niños escapan a la autodestrucción, adquieren casi siempre el tremendo hábito del autorrechazo. Un esquema pensante negativo o un complejo de fracaso pueden dejarles secuelas emocionales y mentales por el resto de su vida. El hijo adoptivo de un matrimonio les causó tal preocupación, debido a su anormal comportamiento, que los padres me consultaron. Si bien el muchacho adquirió en la escuela una reputación de estúpido, inepto y torpe, en realidad poseía un altísimo coeficiente de inteligencia y sabía tanto de electrónica y de las ciencias en general como muchos ingenieros. Extrayendo de lo más hondo de sus recursos espirituales y dándole el máximo de amor, aceptación y aprobación, los padres lograron sacarlo de su tendencia depresiva. Para todos los hogares que han sido bendecidos con niños, las siguientes 16 sugerencias pueden servir como una lista de las especiales necesidades de los mismos. 1. Amor y afecto. La principal causa provocadora de depresión en los niños falta de amor y afecto de parte de los padres, instala esquemas pensantes de resentimiento y autoconmiseración. Dios ha construido de tal manera el mecanismo mental de un niño, que automáticamente recurre a sus padres en busca de afecto. La necesidad emocional de amor de un niño igual a su necesidad física de ingerir alimentos. En mi opinión, una de las razones por las cuales tantos adultos sufren crisis depresivas hoy en día, es por el hecho de no haber sido amamantados al nacer. El humanista de hoy, en su determinación de llevar una vida independiente de Dios, ha cometido el error de sugerirles a las jóvenes madres que la ciencia ha producido un substituto para la leche materna. Pero no tomó en mi cuenta que una botella en la cuna no sustituye el amor de una madre. Un grupo de médicos judíos instalaron una clínica especial en Nueva York para la atención de huérfanos judíos. No escatimaron esfuerzos para construirlo de modo que los bebés estuvieran protegidos contra los gérmenes, al extremo de utilizar luces germicidas, filtrar el aire y exigirles a las enfermeras que se pusieran uniformes nuevos, esterilizados, y guantes de goma al alimentar a los párvulos. ¿Cuál no sería la sorpresa de los profesionales cuando descubrieron, horrorizados, que la tasa de mortalidad en su hospital era tres veces mayor que en un hospital similar en México? Enviaron un investigador para que averiguara qué era lo que tenía el hospital de México que el de Nueva York no tenía. Cuando volvió el informe, no lo podían creer. El hospital mexicano que funcionaba con déficit de personal y sin enfermeras diplomadas, y cuyas condiciones sanitarias no se ajustaban a las normas que regían para el de Nueva York, se mantenía fiel a la vieja escuela. Las criaturas ingerían su alimento arrulladas en los brazos de una empleada. Tan importante como es la leche de la madre para el niño en el aspecto físico, así es el cariño y la seguridad del amor de una madre en las emociones de la criatura. Estoy del todo convencido de que el creador tenía todo esto en mente cuando diseñó el cuerpo de la madre y las emociones del niño. Todos los niños ansían el afecto, aún los más coléricos. Si el afecto lo recibe a temprana edad, tiende a desarrollarse normalmente y le resulta fácil expresar, a su vez, afecto. El niño hambriento de amor será frío o desarrollará una compulsión obsesiva de afecto. Cuando nuestra primera criatura estaba en la edad preescolar, albergábamos niños. Nunca olvidaré a la niñita de cuatro años de edad, llamada Carol, con su tez olivacea y que vivió en casa durante un año. Abandonada por su madre y sin que nadie supiera quién era el padre, vivió en ocho hogares antes de llegar al nuestro. Jamás conocí una niña que ansiara tanto los besos. ¿Cuántas veces besaba a nuestra hijita linda? Carol exigía más besos, para ella insistía en que la besara directamente en la boca. A veces demando el sobrenatural amor de Dios para colmar de amor a esa criatura, pero puedo certificar que él suple esa necesidad. 2. Aceptación. Es bien conocida la gran necesidad de contar con la aceptación de los que nos rodean más estrechamente. Ocurre con frecuencia que muchos niños temen no pertenecer a sus padres por haber habido un error en el hospital antes de llevarlos al hogar. La necesidad de ser aceptado se manifiesta no solo en su relación con sus padres en el hogar, sino también en su apariencia, capacidades y hábitos. Afortunado el niño que sabe que sus padres lo aprueban y que lo desearon antes que naciera. Como contraste de lo antedicho, muchos de quienes nos consultan comienzan la triste narración de su vida con las palabras, yo fui una equivocación, para empezar, mis padres nunca quisieron tenerme. Esa carga mental es muy difícil de superar. Es señal de madurez de un padre cuando no reacciona negativamente ante las debilidades de sus hijos que son similares a las suyas. La mayoría de los conflictos de personalidad en la relación padre-hijo se plantean por la reacción del padre ante sus propias debilidades manifestadas en su hijo. Odia la debilidad en sí mismo y por consiguiente lo desprecian su hijo y reacciona excesivamente. No puede esperarse del niño que comprenda que el rechazo del padre no es contra él personalmente, sino contra los rasgos que le recuerdan a sí mismo. Como niño que es, interpretará las acciones del padre como un total rechazo. El padre maduro se reconocerá a sí mismo en su hijo, tanto emocionalmente como físicamente y mentalmente. Si ha aprendido a aceptarse, aceptará fácilmente a su hijo. Una vez comunicada dicha aceptación, puede ayudarle cariñosamente a superar sus debilidades. 3. Evitar la ira en el hogar. La ira destructiva se manifiesta de muchas maneras, todas las cuales son perjudiciales para los niños, que son tan egocéntricos por naturaleza, que la irritación de los padres automáticamente les crea la idea de que son la causa de la perturbación y el objeto de la ira. Tal enojo forma niños inseguros y resentidos que, como ya lo hemos visto, se suma a su comportamiento negativo y aumenta la iracuña del padre. Los padres jóvenes, particularmente, son muy impacientes. Cuando se ven enfrentados a la inmadurez y a menudo con la exasperante actividad de un niño, su impaciencia se manifiesta en improperios, palabrotas o duros castigos, que agravan el cuadro de autorrechazo e inseguridad del niño, y lo preparan para la autoconmiseración y la depresión. 4. Manifestación amorosa de los padres en el hogar. Una de las mejores cosas que pueden hacer los padres para promover la sensación de seguridad y de amor en una criatura es demostrar abiertamente su mutuo amor en el hogar. Como resultado del aumento de divorcios en el día de hoy, los niños se ven obligados a elegir entre las dos personas que más aman en el mundo el padre y la madre, cuyos iracundos arranques del uno contra el otro confunden al niño y le impiden darse en amor a los demás. Si el hogar, finalmente, se desintegra y el niño está obligado a dejar a uno de sus padres, puede resentirse con quien quede y fantasear sobre el que se va. El niño que observa que su padre y su madre demuestran abiertamente su mutuo afecto, desarrollará una predisposición hacia la seguridad y el afecto y una excelente actitud mental. Mirando hacia atrás, a los días de mi infancia, recuerdo que esa transcurrió durante la gran depresión económica. Mi padre murió antes de que yo cumpliera 10 años de edad, dejando a mi madre, de 28 años, viuda con tres criaturas entre las que se contaba mi hermanita de 5 años y mi hermano menor de 7 semanas. Nunca tuve que lidiar con la inseguridad, principalmente porque nunca supe lo que es no ser amado. Mi padre poseía una inagotable capacidad de amar, y si bien nos fue arrebatado a una temprana edad, como niño pude comprender su ausencia por muerte, agudo contraste comparado con el problema que crea el divorcio. El amor con que mi madre me amó y su gran fe en Dios le permitió mantener la optimista idea de que cualesquiera que fueran los problemas, siempre habría una solución razonable. Todo niño tiene derecho a que lo amen y lo acepten así. Cuando evoco tiernas remembranzas de mis padres, recuerdo especialmente las ocasiones en que mi padre entraba a la cocina, rodeaba con sus brazos a mi madre y la levantaba 10 centímetros del suelo en un cariñoso y apretado abrazo. Esa escena me dio siempre una sensación de seguridad. Aún el simple pensar en esa escena me hacía sentir bien. Muchas de las neurosis emocionales que los niños reflejan hoy en día probablemente se hubieran evitado de haber podido experimentar tan hermosas manifestaciones amorosas en sus padres. 5. Pautas a seguir. De la misma manera que resulta más fácil cruzar un puente colgante provisto de barandas que cruzar el mismo puente desprovisto de esa protección, así también los niños necesitan cercos o límites impuestos por sus padres para dirigir su comportamiento. Estas reglas deberían ser simples, claramente definidas y administradas con amor. Cambiarán constantemente con la edad del niño, y cuando establezcamos una regla debemos saber que el niño nos pondrá a prueba y no debemos imaginar que nos agradezca por ella. He visto a niños burlarse de las reglas, fastidiar a sus padres sobre ellas y luego, cuando han logrado que las anulen, perder el respeto por sus mayores. 6. Disciplina. ¿Qué alivio? Una excesiva indulgencia de los padres engendra niños indisciplinados. La Biblia no deja lugar a dudas de que si no disciplinamos al niño, lo arruinaremos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22, 15. Los educadores nos dicen que la mejor forma de aprender es cuando el conocimiento se acompaña de emoción. Una buena paliza u otra forma adecuada de disciplina, cuando se la aplica con amor, le hace una profunda impresión al niño. Puede sentirse rechazado por un tiempo, pero todo niño tiene que aprender que no puede hacer todo lo que quiera en la vida. Si no se lo disciplina no aprenderá muchas valiosas lecciones que necesita forzosamente saber. Además, la disciplina actúa como un enérgico purgante. El niño se siente culpable cuando ha obrado mal y es por ello que, aun cuando le duela, el castigo le significa un alivio mental. Por eso los niños tantas veces andan de buen humor luego de haber sido castigados. Los padres que se niegan a castigar a sus hijos, les impiden calmar su conciencia. Roger vino a vivir a casa contrariamente a mis deseos. En la tercera década de nuestra vida mi esposa y yo no estábamos preparados para vernosla con un adolescente. Pero el empleado de la obra social nos aseguró que de no aceptarlo, el muchacho sería enviado a un reformatorio. Testigo presencial de la enconada lucha de sus padres que los llevó al divorcio, fue asignado por el juez a su madre, pero desesperadamente quería vivir con su padre. Al principio nos llevamos bien, en tanto permitimos que Roger hiciera lo que le viniera en ganas. Poco a poco le asignamos algunas tareas al igual que a nuestros propios hijos. Empeoró a ojos vista. Desenfrenadamente destructivo, rehusó de ya no ajustarse a un mínimo de normas, llegando al insulto y adoptando una actitud detestable. Y entonces ocurrió. Cuando mi esposa le pidió que grabara los platos un domingo a la tarde, se negó a hacerlo, se insolentó con ella y le insultó. Una de las cosas que aprendí de mi padre, por dura experiencia, es que ningún hombre que se precie de tal permitirá que su esposa sea maltratada verbal o físicamente por nadie, aun cuando fueran los propios hijos. Entré a la cocina y le exigí a Roger que de inmediato le pidiera disculpas, a lo que se negó rotundamente. Cuando le di la alternativa de elegir entre un paliza y un pedido de disculpas, me dijo, a que no me pega. Imposible pasar por alto ese desafío, de modo que lo llevé al dormitorio y le apliqué la vara de la corrección en la zona de aprendizaje. 15 minutos después Roger estaba en la cocina hablando afectuosamente y rebosando felicidad. Me ayudó a secar los platos. De alguna manera a la paliza le dio la certeza de que lo amábamos, y también le quitó de la conciencia la pesada carga de culpabilidad por su pésima conducta. Las cosas mejoraron y el hogar retomó su ritmo habitual. Contrariamente a la opinión popular, la disciplina no aplasta ni ahoga el espíritu del niño, cuando se aplica adecuadamente. Todo lo contrario, se logra el efecto opuesto. El niño a quien se lo castiga cuando obra mal, tiene la seguridad de que sus padres lo aman. No es inusual que el niño turbulento, cuyas actividades culposas lo hacen indomable, se torna considerado, obediente y amoroso después de un buen castigo. Por el contrario, al niño indisciplinado a quien no se castiga, le costará sentirse aceptado. Hay un factor de la disciplina paternal sobre el cual queremos poner el mayor de los énfasis, debe haber absoluta unanimidad de criterio entre los dos padres en cuanto a las reglas y normas de comportamiento a aplicar. Naturalmente el niño tratará de indisponer a los padres entre sí para quebrar la unidad familiar y anular una disciplina efectiva. Jamás deben ventilar los padres sus diferencias de principios frente al niño, sino discutirlas a solas hasta alcanzar un perfecto acuerdo sobre la política a seguir y hacerle conocer al niño que deberá ajustarse a ello tanto si los padres están presentes como cuando no lo están. Hemos visto chicos perfectamente normales, particularmente adolescentes, transformarse en verdaderos monstruos porque la madre dejó entrever el hecho de que las normas dejaban de regir no bien el padre abandonaba la casa. Igualmente perjudicial es el padre inmaduro que cree ganarse el afecto de los niños menospreciando las normas fijadas por la madre. Logrará con ello un amor de muy corta duración, que siembra amargas semillas de confusión y rebelión. 7. Firmeza. Preciada joya. Ser firmes es lo más importante del esfuerzo disciplinario. Y esto se refiere no solamente a los problemas individuales en la vida de un niño, sino a todos los niños de la familia. Hay que fijar pocas reglas cuya violación signifique una paliza, pero una vez establecidas, hay que aplicar la pena sin dudar un instante. 8. Debemos ser justos. Ningún niño es perfecto. Pareciera que a todo niño le gusta sentarse en alguna ocasión en el banquillo de los acusados. Es por ello que los padres deberían proyectarles la imagen de que están dispuestos a discutir con el niño las reglas y normas fijadas. El niño se siente siempre mejor cuando ha podido ventilar sus sentimientos en el Tribunal de Justicia Familiar, aun cuando no haya violado las disposiciones. Además, los padres deberían estimular a los niños a que apliquen su razonamiento y no solo a que responden emocionalmente. 9. Informarles a los niños a temprana edad sobre el amor de Dios. Los niños criados en un hogar cristiano son realmente afortunados, porque al par del amor paternal, todo ser humano necesita contar con la certeza del amor de Dios. Es un mensaje que los padres deben comunicarle al niño en su más tierna infancia. Cuando los niños cantan con fervor todas las semanas en la escuela dominican la canción que dice Cristo me ama, me ama a mí, pues la Biblia dice así, adquieren una gran seguridad. Y en algunos de ellos es la seguridad que puede compensarles por la falta de amor paternal, y les ayuda a generar una actitud normal hacia la vida. 10. Guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo cuando son pequeños. Todo ser humano necesita aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Mientras más temprano en su vida lo haga, menores serán sus riesgos de caer en los hoyos que inducen al trauma emocional. De esa manera desarrollará un esquema emocional de madurez y confianza que le ayudará a prepararse para las inciertas circunstancias de la vida. 11. Ayudarlo a evitar pensamientos negativos. Los esquemas pensantes se aprenden muy temprano en la vida. Debemos vigilar atentamente a los niños para detectar signos de negativismo o derrotismo. Hay que inculcarle al niño la seguridad de que puede hacer todas las cosas en Cristo que lo fortalece. Que comprenda que la imposibilidad de hoy bien puede ser el logro de mañana. El niño debe desarrollar la actitud mental según el antiguo adayo, todo se puede hacer si se pone suficiente empeño. Pero el abordar la vida en forma positiva no es algo que nace por generación espontánea, es el resultado de una paciente y permanente afirmación repetida por los padres. El niño nunca se beneficia por las críticas y condenas permanentes. En uno de los salones del aeropuerto, escuché hace poco a un padre darle instrucciones a su hijo acerca de cómo adquirir un diario poniendo una moneda en la ranura de un sistema automático. Brincando de alegría el niño volvió con el diario, esperando, como era obvio esperar, la aprobación del padre. Su sonrisa se tornó en una expresión de temor cuando el padre públicamente lo trató de entupido. Era el diario del día anterior. El padre no había aprendido que el insultar a un niño no era el mejor sistema para promover la unidad familiar y la responsabilidad personal. 12. La enfermedad del rezongo. Ya hemos visto anteriormente que el rezonguñar es perjudicial, pues la crítica verbal genera pensamientos negativos no solo en la mente del que la emite, sino también en la mente de todos sus oyentes. Los niños que rezongan permanentemente se predisponen para la depresión. Debemos tomar serias medidas para evitar que los niños llenen el ambiente de nuestras casas con sus críticas. A los 15 años de edad uno de nuestros niños era un rezongón profesional. Toda ocasión era buena para expresar una crítica o decir algo negativo. Nada lo conformaba. Finalmente decidimos actuar como padres en un problema que deberíamos haber intentado solucionar mucho antes. Sobre la base de uno Tesalonicenses 5, 18, le señalamos que el rezongán era contrario a la voluntad de Dios. Lo primero que dijo fue, pero. Y lo paré en seco, diciéndole, no hay peros que valgan. De ahora en adelante no has de rezongar más en esta casa. Este es un hogar feliz y queremos que nos ayudes a mantenerlo así. A las tres semanas comprobamos evidentes signos de mejoramiento. Hoy en día ese muchacho tiene una personalidad mucho mejor que entonces, y menos mal que no le permitimos que ese mal hábito enraizara profundamente en su naturaleza. 13. La enfermedad de la autoconmiseración no corregida La autoconmiseración es un natural esquema de escape para el niño que no puede competir en un mundo adulto. El tercer niño, que debe competir con sus hermanos o hermanas mayores es más dada la autoconmiseración que los primeros. Con permanentes y amables instrucciones debemos enseñar a los niños a librarse de ese esquema pensarte que, deformarse, tendrá que ser destruido a la fuerza, más tarde, para evitar la depresión. 14. Y sed agradecidos Todo cristiano debería aprender que el espíritu de acción de gracias levanta los espíritus caídos y elimina la depresión. Los niños a quienes se les enseña ser agradecidos a Dios, en primer lugar, y luego agradecidos a sus padres, tienen casi ganada la victoria contra futuras posibles depresiones. Hay que enseñarles desde el comienzo que deben dar gracias por la comida, el amor, el hogar, la salud, los maestros, la amistad. Los niños poseen una asombrosa capacidad para aprender las verdades espirituales, y a menudo les resulta más fácil a ellos que a los adultos comprender que Dios todo lo hace siguiendo un plan, aún para las circunstancias adversas. Enseñémosles a nuestros niños a dar gracias en todo. 1 Tesalón y Fenses 6, 18, y cuando fuera viejo no se apartará de él, Proverbios 22, 6. 15. Veamos a nuestros niños a la luz de lo que serán. La mayoría de los padres miran a sus hijos tal cual son y no como habrán de ser. Recuerdo cuando miraba a mis hijos y me preguntaba si algún día llegarían a ser alguien. Hoy estoy muy orgulloso de dos jóvenes. Cuando los niños son pequeños debemos proyectarlos en la pantalla de nuestra imaginación según sus transformaciones, pues así podemos poner énfasis en lo que creamos conveniente y captar sus potencialidades latentes. De no hacerlo así, la realidad del presente puede no permitirnos de más que un rapazuelo egoísta, desmandado y sucio. Debemos cuidarnos y mantener siempre una actitud de afecto y paciencia, pues el niño no puede distinguir fácilmente la relación que hay entre el enojo de su padre y el hecho que lo provocó. Feliz el niño cuyos padres reconocen que por la gracia de Dios crecerá para ser, algún día, un adulto bien adaptado y exitoso. 16. Dar un buen ejemplo. El mejor sistema de enseñanza, para cualquier niño, es el ejemplo de sus padres. Seguirán los pasos del padre que incurre en el negativismo, en la autoconmiseración o en la autodesestimación. Pero si ve que nuestros hábitos son antidepresivos, imitará esos buenos hábitos. Casi todas las autoridades en la materia, tanto antiguas como modernas, afirman que la depresión tiene una incidencia familiar. Habría dos razones para ello, temperamento heredado y hábitos hogareños. No podemos controlar el temperamento de nuestros hijos pero podemos dirigir su educación. Nos inclinamos a creer que la depresión viene de familia, principalmente porque el niño tiende a copiar los malos hábitos de sus padres. Hemos observado siempre que los hijos deprimidos de padres deprimidos tienen el mismo vocabulario y revelan los mismos esquemas pensantes. Es corriente escuchar la expresión de que el niño habla igual que su padre. Todo padre debería plantearse el siguiente problema, si mi hijo, al crecer, pensará y hablará como yo, manifestará un espíritu feliz y estabilidad emocional o exhibirá los síntomas que anticipan la depresión. Capítulo 17. Cómo ayudar a un amigo deprimido Los deprimidos necesitan ayuda. A pesar de su comportamiento excéntrico, precisan del apoyo de que negaciones los rodean, si bien algunas veces, se tornan difíciles. Algunos ponen caras de pocos amigos y rechazan a sus amigos cuando más los necesitan. Muchos en sí misman en un silencioso aislamiento, y crean la impresión de que quieren estar solos. No lo crean así. La asistencia del amigo es más valiosa en esos momentos que en cualquier otro. Con frecuencia los familiares del deprimido, ignorantes de su estado, se exasperan ante su comportamiento. Por consiguiente, justamente cuando necesita de su máxima comprensión y amor, se siente agredido por duras palabras y desaprobación, lo cual complica aún más el cuadro. Y aun cuando se en sí misma, siente miedo de estar solo. No debemos esperar que tales personas, en esa situación, busquen el apoyo que precisan. Pero de cualquier manera tenemos que dárselo. La Biblia nos enseña que el amor es venino. Si realmente amamos a alguien, le mostraremos amistad y consideración, no solo cuando es fuerte, sino cuando más nos necesita, es decir cuando se ve hundido en el abismo de la debilidad. Las siguientes sugerencias para ayudar al deprimido no son más que una lista básica a la cual el Espíritu Santo añadirá las que sean necesarias a la luz de circunstancias particulares. La lista es indicativa pero no exhaustiva. 1. Hacernos presentes. Humanamente hablando, lo mejor que podemos hacer por un deprimido es estar a su lado cuando nos necesita. No importa que reaccione adversamente ante nuestra presencia, pues nos necesita para que los salvemos de sus emociones autodestructivas, de sus actitudes mentales y, en algunos casos de la violencia física. No es indispensable que hablemos o que preguntemos o que ofrezcamos consejos de ayuda. Nuestra presencia en momentos de grandes esperanzas es una silenciosa evidencia de amor y contrarrestar al rechazo que de una manera u otra contribuyó a su depresión. 2. No lo compadezcamos. Se hundió en el pantano de la desesperación porque incurrió en la autoconmiseración. No debemos ayudarle a justificar su actitud, pero al mismo tiempo no lo condenemos. Necesita el máximo de comprensión, no condenación. 3. Proyectemos esperanzas en la pantalla de su imaginación. Los deprimidos proyectan desesperanza y desesperación, pues como ya lo hemos mencionado, se han destruido sus metas, miran la vida desde una perspectiva negativa, y no aviforan solución alguna. Desde tiempo atrás sus esquemas pensantes se han concentrado en el fracaso y la desesperanza, y por consiguiente las circunstancias le parecen más negras de lo que son. Por lo tanto será beneficioso todo gentil susurro de esperanza que le digamos al oído, en vista de sus actuales circunstancias. Muchas veces en mi sala de consejero, durante la primera entrevista, logro proyectar sobre la pantalla de la imaginación el deprimido la certeza de una esperanza. Si se retira con un rayo de esperanza de que alguien honestamente anticipe una inminente solución a su lema, con toda probabilidad mejorará su estado mental en las subsiguientes entrevistas. Una mujer estaba tan convencida de lo incurable de su condición, que abandonó mi sala tan descorazonada como al llegar. Para sorpresa mía volvió la segunda vez notoriamente mejorada. Si bien en su interior persistía su pesimismo, en cierta medida se sintió apoyada ante mi confianza de que Cristo era realmente la respuesta y que había esperanzas. Primero sacó fuerzas de mi seguridad en Cristo, luego, gradualmente, proyectamos en la pantalla de su imaginación lo que Cristo podía hacer por ella. Finalmente hizo suyos los principios de la esperanza por medio de la palabra de Dios. 4. Estimular pero no discutir. Mientras formulamos juntos el programa de esperanza que se puede obtener por Cristo, debemos ignorar sus mecanismos derrotistas y negativistas de defensa, y no ser excesivamente positivos. En esos momentos puede resentirse de nuestra fe, de modo que debemos obrar con gentileza y comprensión. 5. Tratar de hacerlo pensar en otras cosas y no solamente en sí mismo. El ocuparse de sí mismos es un rótulo característico de los deprimidos. En tanto sea posible debemos hacerlo pensar en otros. Una mujer que me consultó me dijo que había recibido ayuda del conductor del taxi en camino a mi despacho. Evidentemente se trataba de una mujer que era bastante habladora y que sintiendo lástima de sí misma no tenía inconveniente alguno en contar a todos sus desdichas. Admitió sentirse mejor con solo escuchar al conductor, que tenía más problemas que ella. Hay algo de terapéutico en la actividad física, pues estimula el torrente sanguíneo, produce una leve taquicardia, y activa las glándulas. He descubierto que trotar un rato, después de un intenso programa de predicación es tan beneficioso como dormir y en algunos casos, mejor. El cansancio emocional nos desgasta, en tanto que la actividad física nos desintoxica. Debemos fomentarle la idea de hacer algún deporte o actividad cualquiera como sugerencia para cansarlo físicamente. 7. Ayudarle para que asuma gradualmente sus responsabilidades normales. Todo el mundo tiene sus responsabilidades en esta vida, y tarde o temprano tendrá que resumirlas. Debernos cuidarnos de no poner de golpe sobre sus hombros la totalidad de sus responsabilidades, pues la pesada carga de las mismas pudieran ser la causa determinante de su depresión. 8. No mostrarnos demasiado joviales. El sabio, en Proverbios 25, 20 dice así, el que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre, para el deprimido el individuo jovial y vocinglero es fuente de irritación. Esto lo vi gráficamente ilustrado en mi estudio el día siguiente al que nuestra iglesia fue derrotada por el ayuntamiento de San Diego, al solicitar el permiso correspondiente para edificar una nueva iglesia. Un querido amigo misionero, que vivía del sostén ministerial de nuestra iglesia, oyó las malas noticias y vino a alegrarme. Quería ayudar pero actuó con poca discreción. Con una amplia sonrisa en el rostro, me palmeó en el hombro y riendo exclamó, alabado sea el Señor. Por raro que parezca, mi reacción fue de intensa ira. Me resentí con él no solamente por su falta de tacto y comprensión, sino por su alegre sonrisa. De nada me ayudó el hecho de saber que él tenía razón y yo estaba 100% equivocado. No era compasión lo que yo necesitaba, pero si compresión no me dio ninguna de las dos cosas. Cuando tratamos de infundir ánimos en una persona, debemos hacerlo con delicadeza, con gentileza, con ternura y altamente. 9. Incursionemos con él en la palabra de Dios. Nada ayuda tanto a un deprimido como a repasar las promesas de Dios. Desgraciadamente, su depresión lo resiente contra Dios, y se queda sin la única solución a su problema emocional. Si nos permite que le leamos algunas porciones de la Biblia, hagámoslo así. Debemos sugerirles los pasajes claves que él debe leer, como son algunos de los grandes salmos de David, que experimentó en carne propia la depresión y sabía cómo curarla. También hay que sugerirle la lectura de algún buen libro que podamos recomendarle. Tengo la esperanza de que este libro llegue a ser un medio terapéutico cuya lectura resulte beneficiosa para los deprimidos. 10. Oremos con él en espíritu de gratitud. Raramente los deprimidos llegan al extremo de negarse a una oración, que generalmente reconocen como su última esperanza. Pero asegurémonos de que estamos orando a Dios sobre ellos y su problema, y no a ellos. En esos momentos somos en extremo vulnerables, pues nuestra oración revelará sin lugar a dudas si hemos comprendido o no el problema que aflige al amigo. No debemos condenarlo por su resentimiento y autoconmiseración. Dejemos que el fallo de culpabilidad lo establezca el Espíritu Santo, y oremos con gratitud por las cosas que Dios le ha dado en la vida. El solo escuchar la oración de acción de gracias y nuestra comprensión, pueden ejercer una acción terapéutica. 11. Dediquémosle el tiempo necesario. La Biblia nos enseña que la primera característica del amor es la paciencia, significando con ello el aguante. Si realmente amamos a una persona, debemos demostrarlo cuando está deprimido, permaneciendo a su lado todo el tiempo que sea necesario, brindándole la seguridad de que alguien en verdad lo ama. ¿Cómo ayudar a los que se hallan en las garras de la desesperación y la pesadumbre? La muerte de un ser querido lleva, naturalmente, a la pesadumbre. Y esta regla se cumple aún con los más fervientes cristianos. Muchos son los cristianos que me han dicho, después de la muerte de un ser querido, que nunca estamos realmente preparados para la muerte. Si bien esto es cierto, los cristianos nos entristecen como los otros que no tienen esperanzas. La primera epístola a los tesalonicenses estuvo por destinataria una joven iglesia, con el fin de consolarla por la pérdida de seres queridos. El consuelo del pasaje de 4, 13 y 18, se fundó en la promesa de que veríamos, una vez más, a nuestros seres amados creyentes. Esa verdad constituye uno de los grandes tesoros de la Biblia. A vida cuenta de que Jesucristo vendrá otra vez, todos los que confían en él se reunirán un día. Los que de una manera realista proyectan esa verdad en la pantalla de su imaginación, reducirán notablemente la tragedia de la pesadumbre. El dolor provocado por la pérdida no puede ser eliminado de inmediato, pero gradualmente disminuye. En esos momentos de aflicción resulta difícil consolar al no cristiano, porque estás sin Cristo, y. Sin esperanza. En el mundo. Efesios 2, 12. A veces tales personas claman a Dios en su desesperación y se salvan. Cualquiera que sea su condición, necesitan compañerismo, pues el estar solos es lo peor que puede ocurrirles en esos momentos. Afortunadamente hay en casi todos los seres humanos una conciencia casi intuitiva sobre esto, lo que explica que los parientes y seres queridos acudan en tropel para estar al lado del que ha perdido a su cónyuge, a su padre, a su hijo. En tales momentos todos reconocemos la necesidad de acudir a su lado. La ayuda a la pesadumbrado incluye recitarle las promesas de Dios. En los casos de extrema tristeza la mente suele ponerse en blanco. Por eso el amigo que permanece a su lado y le repite la validez de las promesas y de la fidelidad de Dios, resulta de una ayuda incomparable. Para ser un amigo así, se requiere amor, amor y más amor. Capítulo 18 La desdichada mayoría ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42, 5. Tarde o temprano todo el mundo se deprime. Las condiciones mentales podrán no ser tan graves que requieran su hospitalización en estado catatónico o tan desesperado de la vida que intente suicidarse, pero inevitablemente alguna vez se verá en las garras de la depresión. Para la mayoría de las personas la depresión no pasa de ser una experiencia temporaria que se instala en ellos cuando las circunstancias de la vida lo han disminuido y al mismo tiempo están descargadas sus baterías espirituales y es negativo su mecanismo de elaboración mental. Habitualmente la depresión pasa al poco tiempo, siempre y cuando la persona enderece su vida espiritual, como ya lo explicamos, y cambia sus esquemas o mecanismos pensantes apartándolas de sí mismo, de su problema o de las personas causantes del cuadro. Para eliminar la depresión no es necesario cambiar el problema, pero sí es esencial readaptar la actitud mental. Es de esperar que el deprimido no tome decisiones trascendentales durante su depresión, que complicaría aún más las circunstancias, tales como huir del hogar, pedir el divorcio, abandonar los estudios o el trabajo. Resulta generalmente peligroso tomar decisiones de importancia cuando estamos deprimidos. Preferible es eliminar primero la depresión y luego proceder a tomar las decisiones. Para mucha gente la depresión constituye un estilo de vida. A temprana edad aprendieron los hábitos del resentimiento y de la autoconmiseración y por ello desarrollaron un mecanismo mental celosamente protegido, que es preciso cambiar. Hay que animar y alentar a esas personas con el argumento de que si bien la depresión les significa una gran desgracia, no es necesariamente fatal. En realidad, un prolijo examen de la Biblia nos permite ver que algunos de los más grandes siervos de Dios tuvieron grandes problemas depresivos. Si es cierto el viejo daño de que mal de muchos consuelo de tontos, los deprimidos gozarán de este capítulo. Job el paciente El patriarca Job fue uno de los más grandes hombres de la antigüedad. Algunos creen que fue contemporáneo de Abraham y, de ser así, vivió alrededor de 400 años antes de Moisés. Algunos historiadores piensan que fue el género que dirigió la construcción de las pirámides de Egipto. Durante los primeros años de la vida de Job Dios lo bendijo con toda suerte de bendiciones. Entre sus posesiones figuraban siete hijos y tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos, mil bueyes, quinientos asnas y muchísimos criados. No en vano dice la escritura que era aquel varón más grande que todos los orientales. Por supuesto que en esos días en que todo le iba bien a Job no tenía problema alguno con la depresión. Pero de pronto todo cambió. Sus animales fueron robados, o muertos y un tornado destruyó la casa de su primogénito, durante una fiesta, y mató a todos sus hijos. Para colmo de males su cuerpo se cubrió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si bien Job no se dio cuenta de que Dios lo sometía a una prueba para determinar su fidelidad, durante todo el tiempo que duró esta tragedia no pecó, aun cuando su esposa lo instó a que maldijera a Dios, diciéndole. Maldice a Dios y muérete. Su reacción positiva ante toda esta tragedia, que hubiera hundido a cualquier persona normal en el más profundo abismo de la desesperación, le ha dado la reputación de ser el hombre más paciente del mundo. Pero todo hombre, aun Job, tiene un punto de resistencia más allá del cual no puede llegar. La gota de agua que faltaba fueron sus tres amigos que llegaron para convencerlo que confesara el pecado en su vida, responsable de esta serie de tragedias. Después de permanecer sentado en el suelo varios días, Job habló. Sus palabras revelan claramente la depresión que lo acometía, porque finalmente incurrió en el pecado del resentimiento y de la autoconmiseración. Es fácil comprobar lo que acabamos de decir, leyendo cuidadosamente los capítulos 3 y 7 algunos de los pensamientos que indican su autoconmiseración son los siguientes, 3 2.1. Job abrió su boca y maldijo su día. 3 2.3. Perezca el día en que yo nací. 3 2.4. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. 3 2.6. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. 3 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. 3 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Solo un corazón de piedra no podría comprender la pecaminosa respuesta de Job, pero esto no lo excusa ni lo mitiga. Este hombre sufrió un ataque depresivo por la misma pecaminosa actitud mental que provoca la depresión hoy en día, la autoconmiseración, cuando confesó su pecado. 7 20 21, y expresó que habían mantenido su fe en Dios a pesar de su tremenda desgracia, Job fue perdonado y su espíritu se reanimó. A continuación se suscitó un debate con sus amigos en el cual atestiguó su fidelidad a Dios. En los capítulos 9 al 41, se le acerca de la elevación de su espíritu y del aumento de su fe, antes de que las circunstancias mejoraran. Como resultado de ello Dios bendijo a Job aumentando al doble todas las cosas que habían sido de Job. 42, 10. Y no solamente vio recuperadas sus riquezas materiales, sino que él y su esposa tuvieron otros 7 hijos y 3 hermosas hijas. Y además le fue concedida una larga vida y buena salud, pues vivió 140 años y vio 4 generaciones de sus hijos. La principal lección que debemos aprender de Job no es solamente que debemos regocijarnos a pesar de las circunstancias increíblemente trágicas, sino que aun cuando no lo hagamos al comienzo, es posible lograr el perdón mirando a Dios por medio de los ojos de la fe. Él se mantiene siempre fiel a sus hijos, pues sabe cuánto podemos y cuánto no podemos soportar. Dios no nos guarda rencor porque al principio reaccionemos inadecuadamente, y está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar. Job fue instrumento poderoso en las manos de Dios, después de su depresión. El mayor líder de la historia. Cuando se lo juzga según sus logros personales y el impacto que provocó en la humanidad, Moisés sobresale como el mayor líder de la historia. No solo sacó de Egipto a 3 millones de rezongones judíos y lo halló durante 40 años en el desierto, sino que además sirvió como un instrumento de Dios, para redactar el más notable código ético que ha conocido el mundo. Ya dijimos en capítulos anteriores, que la oración de autocomiseración de Moisés, registrada en el número 11, 10-16, fue utilizada como una clásica ilustración de oración perjudicial. En el versículo 15 leemos que su depresión llegó a un grado tal que le pidió a Dios. Yo te ruego que des muerte. Felizmente para Moisés y para el pueblo de Israel, Dios hizo caso omiso de su pedido, pero el hecho de que lo solicitara pone en evidencia que en él era habitual el pecado de autocomiseración. Cuando estudiamos su vida nos menta de M también padecía problemas de ira y resentimiento. Pongamos a la par estos dos pecados y tenemos la fórmula perfecta de la depresión. El hecho de que Dios le perdonó a Moisés su autocomiseración y subsiguiente depresión, y que continuó utilizándolo durante 38 años más, es una buena ilustración de que la depresión no tiene que ser necesariamente fatal. Las personas con tendencias depresivas, pueden ser utilizadas por Dios, si se arrepienten de su maligno mecanismo pensante y confían en él para el futuro. Y esto es particularmente cierto si logran arraigar en su mente los principios bíblicos como normas de su vida, para que en un momento de depresión no cometan un grave error que enrede su vida de tal manera, que al pasar la depresión se transformen en parias a quienes Dios no pueda utilizar para hacer cumplir su perfecta voluntad en la vida. Otro gran líder que apareció en escenario de este mundo 12 siglos después de Moisés ofrece, por contraste, un buen ejemplo. Triunfar sobre todo el mundo occidental a la edad 33 años, Alejandro Magno padeció una crisis depresiva porque no quedaban mundos por conquistar. Durante su depresión se dio a la bebida y se dice que prácticamente la bebida lo mató. Los valores morales y los principios bíblicos para un estilo de vida tal como se los encuentra en la Biblia, al disponerlos ordenadamente en nuestro fichero mental, nos guardarán de semejantes tragedias. El padre de los profetas Después de Moisés, probablemente fue Elías el más grande de los hombres del Antiguo Testamento. Contaba con poderes milagrosos para curar enfermos, resucitar a los muertos, impedir la lluvia durante tres años y aún para hacer descender fuego del cielo. Y en una ocasión él solo mató a 450 malvados profetas de Baal que cometieron el peor pecado conocido de los hombres, es decir el engañar a la gente en cuanto a Dios. Estableció la escuela de los profetas que fue utilizada poderosamente por Dios para guardar a Israel y a Judá de abrazar el paganismo idolátrico, antes de que finalmente lo hicieran. Si bien era un gran hombre de Dios, también Elías conoció la derrota de la depresión. En cierta ocasión se sintió tan abatido que le pidió a Dios que lo matara. 1 Reyes 19, 4. Algunos estudiosos de la Biblia han propuesto ciertas sugerencias algo fantasiosas en procura de justificar su depresión, una relajación psicológica después de la confrontación pública con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Estaba desilusionado con el pueblo de Israel, porque tantos de ellos adoraban a Baal, o la reina Jezabel estaba tras de él y tenía fama de ser maligna y depravada. Sin embargo, como todas las excusas modernas, esas explicaciones no son más que merengue intelectual, pura espuma y nada de substancia. Elías se deprimió por la sencilla razón de haber incurrido en la autoconmiseración. 1 Reyes 19, 40. Muestra claramente cuál era su proceso mental, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La realidad era muy otra, pues había 7000 profetas que mantenían su fidelidad a Dios. Pero en la mente de Elías él era el único profeta fiel que quedaba. La autoconmiseración siempre nos enceguece para no ver los recursos y exagerar las dificultades. ¿Quién puede decir que nunca tales pensamientos se le cruzaron por la mente? Soy el único que puede hacer esta tarea. Soy el único que no puede cantar. Mis padres me regañan solamente a mí y no a mis hermanos. Esa desobediente forma de pensar lleva en última instancia a la depresión, que persistirá en tanto no se cambie el esquema pensante. Afortunadamente para Israel y para Elías, el profeta se arrepintió de su pecado, el Señor lo protegió y vivió más que Jezabel y su malvado esposo el rey Aqab. El profeta enfadado Si el número de almas convertidas a Cristo por la predicación de un hombre fuera la medida de su grandeza, el profeta Jonás sería el más grande predicador de todos los tiempos. Se estima que más de un millón de ninivitas se arrepintieron como resultado de su predicación. En lugar de sentirse feliz por la manera en que Dios lo utilizó para salvar a tanta gente, a este profeta lo afectó una rara crisis depresiva. Llegó al extremo de elevar la siguiente oración, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4, 3. No es difícil comprender que un consejero secular hurgaría en busca de un profundo y escondido problema emocional en la vida de Jonás para explicar su estado depresivo. Y algunos podrían atribuirlo a la relajación que siga su agotadora campaña de predicación. Pero quedó vigente el simple hecho de que Jonás se apesadumbró al extremo y se enojó. Se enojó con Dios porque Dios les perdonó a los ninivitas sus pecados y también les perdonó la vida. Jonás odiaba a los ninivitas. Bien es cierto que su odio no dejaba de tener justificación humana, puesto que por años persiguieron cruelmente al pueblo de Israel. Probablemente estaba fascinado por la idea de que Dios al fin los destruiría, por lo cual, sin duda, se negó a predicarles. De modo que cuando Dios los perdonó, su furia no conoció límites. Su ira lo llevó a la autoconmiseración y en última instancia a un estado tal de depresión, que le pidió a Dios que lo dejara morir. Qué ejemplo de transformar una ocasión indudablemente gozosa en una experiencia depresiva. Jonás debió confiar en Dios para dar solución a un problema que él no entendía. Pero en lugar de ello su autoconmiseración obró como un cortocircuito para anular sus posibilidades potenciales de regocijarse, de modo que se ensimismó en la angustia de la soledad, murmurando por lo bajo y quejándose a Dios. Podríamos tentarnos a disculpar a Jonás, puesto que el mandamiento del Nuevo Testamento da gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5, 18, aún no se había escrito. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que si hubiera dado gracias a Dios por el formidable avivamiento espiritual de Nínive, jamás habría caído en la depresión. El profeta Llorón Algunos personajes inscribieron sus novelas en las páginas de la historia en momentos que estaban asociados en el servicio que podían hacer por su patria sin oír llorar. Jeremías vivió en ese tiempo. Y lloró. Y sus lágrimas eran justificadas. Israel, la gran nación antaño bendecida por Dios, había apostatado a tal grado, que había sido llevada en cautiverio 135 años antes. A. Judá la salvó el avivamiento espiritual durante el reinado de Ezequías y la acción del profeta Isaías. A esta tribu del sur huyeron, para salvarse, todos los fieles hijos de Israel. A pesar de que Dios salvó con mano poderosa a esta pequeña nación, sus hijos olvidaron, eventualmente, al Dios de sus padres. Y fue a esa nación que Dios llamó a Jeremías, el profeta Llorón con gran preocupación y orando abiertamente, advirtió al pueblo que si no se arrepentían de sus pecados y tornaban a Dios, los babilonios destruirían su ciudad y los llevarían cautivos. En lugar de agradecer esta honesta advertencia y exhortación al arrepentimiento para evitar así el inminente juicio de Dios, el pueblo se volvió contra Jeremías sin misericordia alguna. Varias veces fue encarcelado y en una de ellas, puesto en el cepo. Si bien respondió a los dictados del Espíritu durante casi toda su vida, en una ocasión padeció una crisis depresiva, según se comprueba en su vida de oración. En el capítulo 15 del libro que lleva su nombre, hallamos una oración que revela la profundidad de su autoconmiseración. Hay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Jeremías 15 10. Finalmente se dirigió al Señor en un trágico arranque, no me senté en compañía de burladores, ni me engreía a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Versículos 17, 18. El Señor le respondió a Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré. De la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Versos 20, 21. Dios se entiende perfectamente bien cuando sus hijos caen en la autoconmiseración, particularmente cuando las presiones de la vida se hacen insoportables. Pero eso no los salva de la depresión que naturalmente le sigue. Jeremías aceptó las seguridades que Dios le dio, de que yo estoy contigo para guardarte y sirvió a Dios durante muchos años. En realidad las condiciones externas empeoraron, pero miró a Dios para evitar una recidiva de su depresión. Todos podemos aprovechar la lección que Jeremías aprendió con sus dificultades, y que se refleja en una de sus breves oraciones, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. 15, 16. La mejor fuente de gozo para los deprimidos hijos de Dios la tenemos cuando miramos al Señor en su palabra. Capítulo 19. Un optimista de 85 años de edad. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18. No es frecuente hallar un auténtico optimista, particularmente cuando tiene 85 años de edad. Contemporáneo de Moisés y Josué, este hombre de fe contagiosa hace una clásica ilustración de los principios sustentados en este libro. Hasta donde se, no se registra un solo hecho negativo en la vida de este gran hombre. Si bien tenía más de una razón para incurrir en la autoconmiseración, pareciera que nunca lo hizo, aun cuando era un octogenario. Aparte de tener una fe vital en Dios, contaba con una actitud mental y una visión altamente positivas que todos deberían imitar. Si así lo hicieran, estamos seguros de que los días que vivimos serían conocidos como la década del optimismo, en lugar de la década de la depresión. Mi personaje favorito La Biblia registra las proezas de centenares de grandes hombres. El que sobresale una cabeza por encima de todos es un hombre de Dios poco conocido, llamado Caleb. Si bien no figura en la lista neotestamentaria quien es quien en Hebreos 11, este hombre optimista servirá de inspiración a todo aquel que esté interesado en el estudio de la gente. La primera vez que aparece en las páginas de la Sagrada Escritura, la nación de Israel le enfrentaba una prueba crucial. El Señor los había sacado de Egipto, les habló en Sinaí, y los llevó a la frontera sur de la tierra que les prometió. Para estimular a su pueblo, Dios le dio instrucciones a Moisés de escoger un líder de cada una de las doce tribus para que reconozcan la tierra de Canaán. Números 13, 2. El espía de Dios. Caleb contaba con 40 años de edad y era un líder de su tribu cuando fue elegido para espiar la tierra. Comisionado para descubrir la fuerza de sus adversarios, la ubicación y emplazamiento de sus ciudades y plazas fuertes, y las condiciones del territorio, hizo bien su tarea. No contento con ser el portador verbal de un informe, él y su amigo Josué, principal lugar teniente de Moisés, volvieron trayendo fruta de la tierra, que incluía gigantescos racimos de uvas acarreados cada uno por dos hombres, sostenidos con palos. Cuando volvieron a Cades, donde la gente esperaba el informe, una multitud los rodeó para escuchar lo que tuvieran que decir. A pesar de lo frutífero de la tierra que fluye leche y miel, lo que los impresionó fue la fuerza y el tamaño de los enemigos. La incredulidad tiene una rara manera de aumentar las dificultades y disminuir los recursos. Y además es contagiosa. Los diez espías de poca fe resumieron su informe sobre los gigantes de la tierra en los siguientes términos, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 31, 33. Los diez espías de poca fe hablaron mal, es decir rindieron un informe pesimista de la situación. Esa actitud revela una de las más comunes consecuencias de la incredulidad, porque subestima la propia capacidad, exagera al máximo la potencia del enemigo e ignora totalmente el poder de Dios al dirigir permanentemente los asuntos de Israel. En esta instancia arribaron a una conclusión totalmente equivocada de acuerdo con la realidad. Esta tendencia puso seriamente el uso que Dios podía hacer de su poder y puso en peligro la vida de sus familias. Caleb se levantó e hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Si Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Números 13, 30, 14, 8. Desgraciadamente para Israel, el pueblo creyó en el informe de la mayoría y no en el fiel testimonio de Caleb y de Josué. A consecuencia de ello, en lugar de entrar en inmediata posesión de su herencia, se vieron obligados a deambular por el desierto durante 40 años. De todos los adultos vivos en esa época, solamente se les permitió entrar en el territorio a Caleb y a Josué, 39 años después. Los demás murieron en el desierto, debido a la incredulidad. 45 años después. Cuando finalmente llegó el momento en que los hijos de Israel poseerían la tierra de Canaán, aún el gran líder Moisés había muerto. Fue Josué, su sucesor, el que guió la nueva generación de israelitas a la tierra que Dios les prometió. Contrariamente a un erróneo concepto muy popularizado, el quitarle la tierra a los gigantes no fue tarea fácil. Fueron necesarios seis años de cruenta guerra para que las doce tribus se sintieran lo suficientemente seguras para establecerse en el territorio. Bajo la dirección de Josué, Caleb fue un líder activísimo durante esos terribles años de guerra. Cierto día, casi al final de la misma, los dos sobrevivientes de la peregrinación por el desierto se reunieron para conversar. Caleb le recordó a su viejo amigo Josué la promesa que le hizo Moisés cuarenta y cinco años atrás, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy, soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho, Josué catorce, nueve doce. Cuando Caleb hizo este pedido sabía que todos los gigantes que quedaban en el territorio habían ido a ese monte, pero eso no intimidó en lo más mínimo el espíritu de este octogenario. A pesar de que sus enemigos estaban bien apercibidos y habían atrincherado la montaña haciéndola una plaza fuerte de los gigantes, dijo Dame, pues, ahora este monte. Sabía que su dios era más que capaz para entregárselo en sus manos y así fue. La Biblia no nos dice a qué edad murió Caleb, pero se infiere que vivió muchos años en ese monte. Probablemente desde allí divisaba un hermoso panorama de la tierra que se extendía a sus pies. El secreto de la actitud mental de Caleb Si alguna vez pudo justificarse la autoconmiseración, humanamente hablando, Caleb tenía razones más que suficientes para incurrir en ese pecado, condenado a mascar tierra en el desierto durante 39 años debido a pecados ajenos, podría haberse transformado en el hombre más quejoso de su época. Hubiera rumiado pensamientos tales como si ese pueblo incrédulo nos hubiera escuchado a Josué y a mí, podríamos haber asentado en la tierra en la flor de nuestra edad. Cada vez que se levantaba una tormenta de tierra, fácilmente podría haberles echado la culpa de la situación a los incrédulos. Pero es interesante consignar que ni una sola palabra se menciona que haya rezongado o sentido lástima de sí mismo. En lugar de ello engendró varios hijos y juntamente con su esposa los educó para servir al Señor. Y a lo largo de todos esos años su meterificar un día su hogar en esa hermosa montana que vio, cuando espiaba la tierra en una edad anterior. No tenía la menor idea de cómo sería pero tenía la más absoluta confianza de que eventualmente Dios cumpliría su promesa. Y aun cuando tuvo que esperar 45 años, comprobó que Dios no solamente era fiel, sino que experimentó, finalmente, las superabundantes bendiciones por las cuales nuestro Dios es famoso. El verdadero secreto de la grandeza de Caleb se deja ver en la forma en que Dios lo describe, como mi siervo Caleb por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Números 14, 24. Ese otro espíritu que caracterizó a Caleb era, sin duda, el Espíritu Santo, que es el rótulo de todo cristiano obediente, lleno de fe y del espíritu. Todos nosotros podemos tener ese mismo espíritu. Es, ciertamente, la voluntad de Dios que así sea para nuestra vida. De una cosa debemos estar seguros, el espíritu de Caleb que tan valientemente lo protegió contra la depresión, puede ser nuestra porción. Si, como Caleb, aprendemos la principal lección espiritual, frente a las presiones emocionales, de que debemos en todo dar gracias sea que comprendamos o no las circunstancias de la vida, esperando la solución final de Dios para nuestro problema, jamás seremos vencidos por la depresión. Depende íntegramente de nosotros.